Salto a la calle No me molesta lo que diga la gente Me di cuenta que soy diferente Bailo en la calle, bailo en la disco Si alguien me gusta le doy un gordisco Barro, te vale toda la noche No te preocupes, esta es mi noche Bailar toda la noche Hay que olvidar las penas, caramba Que le doy los corazones Bailar toda la noche Hay que olvidar las penas, caramba Que le doy los corazones A mi me gusta como te mueves Tu piel ha visto un sabor Y la noche se va calentando Como me gusta la cumbia No me molesta lo que diga la gente Me di cuenta que soy diferente Bailo en la calle, bailo en la disco Si alguien me gusta le doy un gordisco Barro, te vale toda la noche No te preocupes, esta es mi noche Bailar toda la noche Hay que olvidar las penas, caramba Que le doy los corazones Bailar toda la noche Hay que olvidar las penas, caramba Que le doy los corazones Bailar toda la noche Que le doy los corazones Bailar toda la noche Hay que olvidar las penas, caramba Que le doy los corazones Bailar toda la noche Bailar toda la noche Bailar toda la noche Bailar toda la noche